Gente, antes de comenzar el vídeo quiero mandaros una bendición del dios caprino ¡Y empezamos! ¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien, hoy vengo acompañado pues de un clásico, de un café con leche Me cago en la leche, merche Fíjate, esa podría ser la rima Yo os voy a hablar de una noticia que comenté el otro día por Twitter Que si no me seguís estoy como la red de Mario, es que me tenéis que seguir en Twitter Le voy a dar el sorbito y os voy a contar el caso de Polly Una cabra que tiene como ataques de histeria, se pone muy nerviosa Y de los nervios que le entra, se cita mucho y se le dan vaídos La única manera que han conseguido de calmarla es poniéndole un disfraz de pato ¡Pato, pato! Ese disfraz vale pato ¡Sorbito! ¡Qué rico! Esto, gente, pasó el otro día que estaba navegando por Internet cuando de repente... ¡Los dices, la baja, parece! Polly, la cabra con ataques de ansiedad Y yo diciendo histeria, bueno, ella es ansiosa Que solo se calma cuando la disfrazan de pato Esto ha pasado en Estados Unidos, en Nueva Jersey, New Jersey, USA Que rescatan a cabras con necesidades especiales ¿Cómo se llama? Goats of Anarchy ¡Oh, my God! Y es una cabra que tiene problemas neurológicos Pero en la manera en la que se alimenta Entonces está un poco más delgada Luego también es ciega Está la pobre... O está necesitada Que dan ataques de ansiedad Se pone muy nerviosa No lo he dicho al comenzar el vídeo Pero os estoy contando esta noticia Porque como tengo cabra Pues yo qué sé, pues me ha gustado la noticia Es muy bonita La cuidadora de Polly se llama Lynn Laurisela Es cuidadora, ¿eh? Ya no me lío Lynn Laurisela Que cada vez que se va de su casa Polly... Porque la tendrá para allí la mujer en su casa La cabra Que se pone a berrear desesperadamente Porque la echa de menos Dan ataques así de ansiedad Y se empieza a comer las paredes Dice Se pone a chupar las paredes de la casa Todas las esquinas tienen esas pequeñas marcas De haber sido lamidas por su boca Aquí voy a hacer un apunte Y es que si las paredes son de caliza Normal que las cabras se las coman Yo compraría una piedra de estas de mineral De estas de sal Que empiezan las cabras Se entretienen mucho chupándolas Y le meten los dientes de abajo Y tú para roerlas Yo de vez en cuando veo a las mías Y están ahí enreas con la piedra Venga la merla Una vez que han terminado Luego se van a beber Entrase La cabra está muy loca La poli esta cuando se desespera Sería muy buena Si quieres quitar el gotele de tu casa Pero como se desespera Empieza a chupar las paredes A lo mejor de tanto la merla Se deja hasta el gotele Y te las deja lisas Yo sé que esto no es de muy loca Pero innovador Pero bueno Su madre adoptiva al final Ha dado con la solución Para esos ataques de ansiedad Que le dan a la cabra Y es que en Halloween Vi unos disfraces para niños Y se los compró a la cabra A la poli A la poli no A unas pocas que tiene adoptadas La cabrera mayor Entre los disfraces que llevó Había uno de pato Pues se los puso a la cabra Y la cabra que se calmó Vaya con ese disfraz Que la tranquiliza Entra como en un trance Y sus ojos se cierran Porque es abrigado La cabra está a gusto Está calentita Y se acuesta y se duerme Toma no Yo todavía lo haría Hay otros disfraces Zorro, unicornio Y de cerdo Que también parecen ayudarla Y si le ponen un disfraz de cabra Dice la mujerita Que se arrepiente De no haber comprado Disfraces de tallas más grandes Para cuando la cabra crezca Ay que bonito vira esto Pero después de haberle comprado Los disfraces Ha adoptado a otra cabra Que se llama Pocket Una chibarra será Cada vez que Pocket Descansa junto a Poli Ella se calma Pues muy bien Que esto con otras chibarras No lo había pasado a ella Pues ahora estas dos cabras Pueden hacer fiestas de disfraces Muy relajadas Yo si esta mujer quiere Le puedo mandar unas infusiones De tila a Mónica Naranjo Que vienen también muy bien Oye pero me parece muy guay Así que rescatan a las cabras Las cuidan Las atienden Y todo un poco bien De todas maneras También voy a decir una cosa Las cabras están un poco Idas Y se desesperan por nada Pero porque está en su naturaleza Que yo tengo cabras Y he vivido ataques de histeria Y nada gente Esta es la movida de hoy Que el compartir otro día La noticia por Twitter Y dije pues tengo que hacer vídeo Coja parecida a la noticia Dejadme comentarios Que me quiero enterar Os voy a dejar también El enlace a la noticia En la caja de descripción Para que le echéis un vistazo Y no os preocupéis Que ya se acerca El momento de cambiar Esos folios de ahí Que voy a poner unos árboles Bonitos Preciosos Decoración navideña Y yo ya con mi café con leche En un vaso típico estándar Que ¿Quién? ¿Qué familia del reino de España No tiene estos vasos en su casa? Si estos son mitiquísimos Me despido por hoy Hasta el próximo vídeo